Juan está súper bonita ¡Hala! ¡Muy acoban! ¡Este acoban! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está mamadísimo, bro! ¡Está re sí! ¡Es el hombre agua! ¡Es el hombre agua! ¡El acuahombre! Ok, estoy en las tres opciones Estoy en las tres opciones Ok No le den a Barrio Real todavía Yo también, yo también Yo también, chavales Log in A ver, a ver A la cuenta de tres le damos 50 Contad, contad Ajá Una No, espérate ¿Ya están todos? Ya, 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 dale Una, dos, tres Ya ¡Ya! Verga, cargando Hostia, tengo miedo Hostia Hay un tiburón, chaval Es cierto, hay muchos, de hecho ¡Ey! 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 ¡No mames! ¡Un tiburón, tío! ¡Ey! ¡Ey! ¡A la verga! ¡Güey! ¡Eh, mi ahumadísimo! ¡What? ¡Verga! ¡Qué cool! ¡Ok, what? ¡Ey! ¡A la madre! ¡Y el pescado! ¡Güey! El acuabos mal está súper chido, la neta Ah, el gatico lo salvó ¡Aaah! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Ey! ¡Mucha basura! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¡No mames! ¡Le arruinó el cemento! ¡Qué malo! ¡Verga! ¡Sí! ¡A la ingeniera! ¡Sí, sí, sí! ¡Re sim! ¡Ay! ¡La carita! ¡Y! ¡Nuevas skins! ¡Nuevas skins! ¡Nuevas skins! ¡Tryhard! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Ey! ¡Eso será la del fútbol! ¡No mames! ¡Un parque acuático! ¡A la! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Aquapark! ¡Bruh! ¡Mi abuela! ¡Splash down! ¡Splash down! ¡Ahí viene el baropas! ¡Ahí viene el baropas! ¡Ahí viene el baropas! ¡Ahí viene! ¡Tindurón! ¡Ahí viene! ¡Bienvenido! ¿Está en español? Bueno, para mí no Para mí tampoco El mío también está en inglés ¡A la virga! ¡Uy! ¡El robot gato! ¡El robot gato está épico! ¡El robot gato! ¡Amigo! ¡Qué hermoso! ¡A la verga! ¡Bruh! ¡What the fuck! ¡Ahí viene un mamavo! ¡Se me cerró el putojuego! ¡No! ¡Buele ingeniero con el... ¡No! ¡Ah! ¡Está mamalón! ¡Bua! ¡Hola! ¡Túites tu cambrina! ¡Hola! ¡Mamalovsky! ¡Eh! ¡Ya vieron tus tropos carros! ¡Oh! ¡Los carros! ¡What! ¡Buey! ¡Están perísimos! ¡No mames! ¡Puedes manejar los carros! ¡What! ¡No mames! Güey, están perrísimo Así es Compradlo, compradlo Confirmad compra, compradlo Usad mi código para el Battle Pass Cuando vayan a comprar el Battle Pass Pongan un código, el que ustedes quieran Si usan el mío, lo apreciaría bastante Y les mandaré un besito Editores que están editando esto, por favor pongan el código ahí Bien bonito, bien hermoso, preciso Yo tenía una escena para mi código, me acuerdo, pero bueno, da igual Pasé de batalla, pasé de batalla, pasé de batalla Estamos en nivel 1 Nivel 1, tenemos a Moana Y a Moano Moano y Miana 14, 14 14, mochila Esta perra, a mí me gusta Está chida, sí, sí, sí El 20 Es el tipo que habló Ah, qué guapo Ah, mira No tiene culo, no tiene culo No tiene culo Uy, está de huevos Está muy chido 33, 33 Ah, está padre Es como, hey, tú eres un cuadrado Eh, 40 Está hermosa Eh, está muy perra Está hermosa Eh, cambia, cambia, cambia Sí Oh, sí, también Ah, sí La gótica La calavera Ah, está cómoda No mames El 42 Güey, está de huevos Es el de la ingeniera Alta sombrilla, bro Ah, esta perra Ah, aquí está El 50 El 50 que no Le pone una máscara ya Está chida Con mascarilla para la cuarentena Es el mismo güey, pero con máscara El 60 El 60 Güey, está, está de huevos Ay, miren, no manchen Lamo, no manchen Güey No está mal No está mal Oh, la muchacha está tan mal Me encanta el 67 Güey Olololol 70, 70 Nadie y yo con 5 años 90 Ah, eso ya está, cabrón A la madre Bajar en ese pedo ¿Están de acuerdo que el gatito fue lo mejor? Bueno, Forne Gracias por decepcionarnos otra vez Ah Bueno Ah, está bonitito Mirad el mapa Mirad el mapa Eh, sí, sí, sí Hay demasiada agua Más tarde en la verga Construir en agua Ah, pero por cierto Vieron que había carros Sí, sí, sí Otra vez metieron el rifle de casa Wow, sí, es mucha agua No manche Ok Ok Manos en el aire, todo el mundo Estoy llegando al centro Estoy llegando al centro, amigos La agencia ahora es Agencio Mala Agencio A mi no me gusta A mi nunca Ok Porque la agencia se pudrió En un evento hace 3 días Y ahora volvió a aparecer Ah, es que ahora es sombra Y miren, miren Sí, sí, sí Triunfó el mal Vámonos, vámonos A ver cosas A ver cosas Eh, ya no es la agencia Es la autoridad What, eso se llama Ah, es cierto De Autoridad Hola, hola What, esto es el jine Ah, no mames Hay más zoom Sí, puede ser Ok, me mataron ¿En serio? Me mató la ingeniera Pensé que era una jine Mira cómo se gila Te lo marca en el mes Ey, volvieron las chupadotas ¿Eh? No, las chupas Las chupas Ey, mira Ve el tiburón 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 Vengan A ver Oh Ve el tiburón Ve el tiburón Ve el tiburón Oh Ah, no Ay, es malo Es malo Pensé que era buhido Ah, ayuda Te come Guajada Pensé que te podías montar en él Yo también ¿Y qué te dará? Loot, imagino Ah, sí, mira, loot ¿What? ¿Rifle de caza morado? ¿Qué pedo? ¿Y eso? Eso es pay to win Sí, realmente sí Ah, full pay to win ¿Y cómo haces eso? ¿What? A ver, otra vez ¿Qué? Eso es full pay to win A ver, pon otro baile, amor Pon otro baile Ok, espérame Está muy loco Qué bonito Y todos con esta misma mona Bien, tal No, mames Ya sé Hay una Oh, ey, oigan Me tiraron los mecos de nuevo ¿Qué? Sí, los mecos Eso es lo que le dije a Ve ahorita Así es Ey, ¿dónde está el remolino en el que se juega? Que son los mecos ¿What the hell? Son como chupaditas Pero explotan Los six packs, pues De las explotas Ándale, los six packs El six pack Ah, ok, ok Ya, ya, ya Pero como que ¿Qué le dicen los mecos? No manches No sé, está asqueroso No sé, pinches nacos ¿Oílo? Vamos a sana, vamos a sana Eh, mira, aquí hay alguien Ven, ven, ven Ok, me está llegando como un escuadrón Sí, ya vi Ya vi, ya barca Me ayudan ¡Hala, verga! Ok, tiene un... No sé, pero son... Van mamadísimos ¿Eso pa' qué o qué? Están mamadísimos ¿Dónde está? Ok, la escopeta está chida Como clave Vamos a tener que revisar la parte ¿Por qué? ¿Te moriste en serio, hijo de puta? No, de... ¿Dónde están ustedes, amigos? Eres muy militar y eres ese bebé Eh... ¡Oh, Juan! Acá, ya nos salimos de aquí No seas hijo de puta El primer aquel de la temporada No, 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 Juan No, no, Juan Para la zona, para la zona En el cielo hay una grieta A ver, fíjate, Juan No Ah, sí, sí, sí Ah, ¿te mira? ¡Ey! ¡Cayó un meteorito! ¡Cayó un meteorito! ¡Un meteorito! A la verga, ¿y eso? ¿Qué? Debe ser loot, debe ser loot o algo, vamos No mames, a ver A ver, ve, 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 ve No mames Te lo dije en el momento preciso, Juan Así es ¡Ey! ¿Cómo se...? ¡Al idiota que disparó! ¡Que seguro es el pendejo de barca! ¡Ey! ¡Las chupadotas! ¡Tremendo aimbot! ¡Vienen unos cracks! ¡Vienen unos cracks! No entiendo la necesidad de estos vatos, la neta ¿Cómo que? ¿Para qué? ¡Guati, me echan pedos! ¡Son gatos! ¡Oh, miau! ¡Guau, Juan, eres muy malo, cabrón! La zona ya es tormenta, no sé No entiendo la necesidad Sí, totalmente innecesario ¡Eh, pero son como posibles! Está chido porque te van dejando... Pueden transportar a Ari, Juan y Barca por hacer team, por cierto ¿Hola? Pero es privada ¿Dónde está el meteorito? Era eso, era eso Juan, espérate No creo... ¡Ey, mira! ¡Vivo de la tierra! ¡Eran los tipos! ¡Ajá! ¿En serio? ¡Mira, Juan, vete el carro! ¡Oh, es cierto! ¡Puedes manejar los carros! Juan, hola A ver, ¿dónde? ¡Juan! Yo nunca los vi ¡Ya, ya, ya! ¡Vean los carros! El carro, el carro ya este Este se debe manejar ¡Ama, estamos, mira! ¡Eh, ya, pendejo! ¡Adentro, adentro de zona! Apenas empieza la zona ¡Barca! ¡Puta, me vele! ¡A ver, dispara o algo! ¡Barca, barca! ¡No, ya, ya, ya! ¡Mátalo, barca, mátalo, barca! ¡Mira, ma, arriba! ¡No, no, neta, no! ¡El que se mate primero es el mayor! ¡Juan, no, no, Juan, me va a morir! ¡Juan! ¡Te va a matar, imbécil! ¡Ok! ¡Hola! ¡Juan!